Bueno amigos, ahorita nos dirigimos a lo que es el centro arqueológico Yansha, a media hora hay una pequeña lagunita, está bien bonita, miren como está esa laguna, ahorita vamos a conocer este centro arqueológico, la entrada cuesta 40 quintales para nacionales y para extranqueros cuesta 80 quintales, los días domingos no cobran el ingreso para nacionales, entonces ahorita vamos a conocer este centro arqueológico y esta nuestra primera parada por acá. Bueno amigos, por acá tenemos el cruce para lo que es Yasia y el otro es para Mertor de Mencos, Mertor de Mencos es la frontera entre Petén y Belice, entonces nosotros hoy vamos a cruzar por acá por Mertor de Mencos, creo que esta es la feria, antes de cruzar hay algunos restaurantes y tiendas por acá, para que aprovechen a comprar algo, porque no sé si allá vaya a ver, pero igual les voy a comentar. Mertor de Mencos Ya llegamos, entonces ahorita lo que es el parque nacional Yasha, este se conforma de tres parques, Yasha, Nacón y Naranjo, que son 11 kilómetros de terracería que está llena de bollos, o sea si pasa cualquier carro pero hay que pasar despacio, despacio. La primera plaza es esa que está ahí, esa es la primera plaza, esta es una B, si usted toma a la derecha va a salir a la izquierda y si toma a la izquierda va a salir acá con un poquito cerrado. Miren aquí tenemos un, un no sé qué, ¿qué fue? Un pisote, ¿no? Un pisote. Eso. Vamos en verdad, entonces el recorrido, aproximadamente tres horas y media, cuatro horas dura todo lo que es el recorrido de Yasha, y vamos a ver si podamos ver el cocodrilo, porque en la laguna hay muchos cocodrilos, entonces vamos a ver si podemos observar alguna, y ahorita les voy enseñando el tendero, les voy enseñando todas las ruedas y todo, y escuchen los monos. Esta es la rueda de la pelea ahí. Acá está la laguna de Yasha, esta está como que llena de cocodrilos, entonces no le pueden cenar, vamos a ver si podemos observar alguno. Vean por acá está el cocodrilo de pano, que uno se meta para comérselo. Y hoy si no es broma. Vamos a ver si, nos vamos a ir por toda la orilla del lago, a ver si lo podemos ver. Pero verán como está de, de como pantanoso, de ahí como que raíz y todo. Bueno, ahorita ya hicimos como que el recorrido como que la laguna, bajamos a los dos muelles, y nos fuimos por el, por la orilla del lago, de la laguna, pues no logramos ver a ningún cocodrilo. Entonces ahorita vamos a ir a conocer el sitio arqueológico. Vean aquí ya subiendo del, del muelle, ya empezamos a ver lo que son las estructuras del sitio arqueológico de Yasha. Vean esta es como que una, como un templo que está colapsado. Ahorita creo que se puede subir por allá porque hay graditas, se las voy a enseñar. Bueno, lo bonito de aquí de Yasha, en realidad lo que todas las agentes turísticas o toda la gente hace, es lo que se conoce como el atardecer, aquí vienen a ver lo que es el, el atardecer, entonces eso es lo que vamos a hacer nosotros. Hoy vamos a observar el atardecer, a ver que tal se mira. Porque por ejemplo en Tikal, yo he hecho el tour del atardecer y no se vea tan, o sea, casi nunca se mira porque siempre está nublado. Entonces vamos a ver aquí como es que se mira, y eso es como que lo que más venden aquí, el tour del atardecer. De flores hay agencias que te traen desde 150 hasta acá, que actualmente si no tienen vehículos sería la mejor opción porque si está un poco complicado, no hay transporte público y si se camina bastante, entonces esa sería la mejor opción de momento, un tour. Vean por acá está lo que es el complejo astronómico, allá hay unas graditas para subir, pues si se dan cuenta esto como que todavía no lo han excavado, no lo han descubierto porque está, está como que una montaña, está todo cubierto. Entonces aquí los mayas lo usaban principalmente para hacer rituales hacia el sol y para poder observar. Venga, aquí está, seguimos al mirador, de este lado es puros árboles. Allá al fondo se me da una lagunita pequeña, y al fondo se me da otra laguna. Por allá a los lejos se me da un monito. Ahí hay otro. A ver si se ve en el video. No se está viendo. Por acá vienen otros. Ahí hay varios, mira, ahí hay otro. Este otro grupo de sitios agroelógicos lo que me están dando cuenta es como que no le han dado como que el mantenimiento debido porque la mayoría de sitios están bajo todavía por tierra. Vean esta, pues vean la mitad está descubierto y arriba le falta un montón. Entonces como que se les falta mucho. Para eso en el parque. Vean por acá tenemos un mono. Vean ahorita estamos llegando a otra plaza que se llama la plaza de las sombras. Vean qué bonitos están los templos. Allá aquí hay dos. Aquí está este que está bien curioso porque está como que está como escalonado. Vean, tiene como que estructuras diferentes como en cuadros. Entonces dice que esta se usaba como para albergar a todas las multitudes, a toda la gente. Esta era la función principal de esta plaza. Entonces aquí se venía a toda la gente a ver algún discurso. Bueno, aquí en estos sitios arqueológicos grabaron un programa que es de supervivencia. Entonces como aquí en selva y todo eso grabaron como que una serie. Entonces encuentro pedazos del programa y no me salta el copyright. Se los pongo por acá para que lo puedan ver. Ahora si no lo buscan ustedes. Se llama Survivor Guatemala. En teoría cuando un gobernante fallecía o lo destronaba. Este, tendrían que construir encima de ese templo. Entonces vean aquí se nota que la diferencia de cuando alguien fallece. Y vean como está la estructura. Como que la nueva. Entonces esta es la antigua y esta la nueva. Porque no lo destruían. Entonces lo que hacían era construir encima de la estructura vieja. Vean aquí están descubriendo como que unas figuras que estaban aquí bajo el templo. Las que están excavando. Las que están excavando. Y las de los arqueólogos para poder mostrarlas. Vean ahí tenemos como la acrópolis de Yasha. Hay varias estructuras que conforman la acrópolis. Aquí tenemos dos juntas y al fondo hay una grande. Y de ese lado también hay otras que están excavando. Acá vemos claramente cuando una montaña está excavada. Por ejemplo así se mira cuando no está todavía excavada ni la han hecho nada los arqueólogos. Y así como está aquí se mira cuando la van como que excavando y limpiando. Entonces así se ve la gran diferencia. Miren que chilero. Vean acá estamos en la Plaza de los Pájaros. Aquí está esta estela que está como que bien. Los detalles se miran bien bonitos. Y en teoría aquí hay otros como templos. Pero no los han excavado entonces siguen bajo tierra. Y únicamente han secado esto. Y prácticamente así es. Entonces en algunos años tal vez va a estar así. Como en el estadio. El juego de pelotas. Entonces por acá ahí se quedan. Por aquí ponían el dato. Me imagino yo. Y jugaban tres jugadores de cada equipo. Tres de aquí, tres de allá. El gobernante y los viendo por allá. Dicen que los que perdían por lo regular eran sacrificados. Dicen que el gobernante se ponía a jugar cuando había alguna disputa. Cuando le querían quitar el trono o algo así. Él se ponía a jugar para poder defenderse. El atardecer es bonito. Hay un montón de gente. Entonces vamos a ir. Estamos a buena hora porque. Vamos a apartarlo ahora por ahí. Ya son las cuatro de la tarde. Ya son las cuatro de la tarde. Vean para acá ya está el sol. Ahí se vean las dos lagunas. Y todo el parque de viajes. Vean ahí tienen un halcón bebé. Y todo el parque de viajes druidos. Y todo el tipo. Y todo el tipo de viajes. Vuelta a jugar con otro. Venimos a lo mismo, venimos a disfrutar un hermoso atardecer, ¿verdad? Entonces estamos sobre un templo ceremonial, sobre una pirámide ancestral que nos dejaron nuestros abuelos. Entonces yo quisiera invitarlos, a cada uno de ustedes, que se lleven el mejor atardecer de su vida. Me han ya atacado el sol. Bueno amigos, les espero que les haya gustado este video. Como pueden ver, Yaksha es un lugar muy bonito. No es tan conocido como Tikal, pero también tiene templos muy bonitos. Pues si, ya el pájaro ni a ver el atardecer. No olviden de seguirme en todas mis redes sociales, porque estamos esperando más contenido de lo que es PT ni Alta Verapaz. Vamos a seguir subiendo más videos. Así que síganme en todas las redes sociales y suscríbanse, porque nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!